Ya se afinaron todos los detalles, señoras y señores, la bola está en el aire, a darle, este es basquetbol de la LNVP desde el Auditorio Arteaga de la Ciudad de Querétaro, forzado por parte de Samuels, buena labor defensiva de Walker, que está bastante activo corriendo el número 44, y aquí está la primera canasta del partido, así que los halcones se están poniendo arriba por conducto de Eric Ferguson. Desde el mismísimo arranque del partido, vamos a ver qué tanto pueden sostener ese ritmo, Vanderblu se mete a la zona pintada, y de espadas anota los primeros dos puntos de Querétaro, dos a dos, con el disparo de larga distancia, se queda corto de Brigham, sin embargo el mismo recupera la tabla, 14 segundos más para los halcones, el intento de triple de Janssen, y ahí está respondiendo el equipo visitante, no se acomodó Querétaro después de esa jugada. Ayer también iniciaron ganando el primer cuarto, después Libertadores se emparejó y el final inclinó la balanza a su favor, y aquí está Gabriel Mejía con un triple, ayer lunes a Quindele, y acá viene Estrada, que le pone velocidad, después va el choque contra Willis, y consigue la canasta, gran jugada por parte de José Estrada. La última ofensiva del cuarto a los Libertadores, aquí está Blue, Blue se mete hasta la cocina y consigue los dos puntos, aquí todavía podría haber disparado, ojalá la canasta como de entrenamiento. Ya retomó la ventaja el equipo de Jalapa, desde la esquina, Buzz Spencer, tres puntos para los Libertadores de Querétaro. Tiendo bien su labor defensiva el equipo de los halcones, Estrada y el bloqueo por parte de Vanderloo, y se encaran después, y acá viene Spencer que busca tres, y tiene tres. Vaya manera de coronar la jugada privada de Johnson, Libertadores le puede dar la vuelta al marcador aquí, Racer cede para Samardo Samuels, y le taponean ahí, excelente Ferguson con la jugada defensiva, allá va el tres y la jugada de Elliot. Así está coronándola ahora el equipo de Jalapa, de costa a costa, primero el bloqueo. Homes, a Kindele, ahí la finta de Ferguson, después el disparo y tres puntos. Johnson ahora de espaldas a Kindele contra Samardo, se da la vuelta a Kindele, dispara y consigue la canasta sobre la chicharra, gran jugada del 17 de halcones. Lejos de la zona donde ambos son peligrosos, Johnson, pasa Vanderloo, y faul y cuenta. Qué paciencia de Shaquille Johnson, hizo dos. Por lo menos tres pasos dentro de la duela, el entrenador deja la pelis paro de Gibbons, tres puntos para Querétaro. El intento de tres de Ferguson, y ahí están tres unidades más. Último minuto del tercer cuarto. Vanderloo, cambio de velocidad, se mete al aro, dos puntos para Querétaro. Pues perdió el balón, pero no puede generar la ofensiva el equipo de Jalapa. Después el intento desde la esquina, y lo que parecía una pérdida, termina siendo un triple para Querétaro. Otra vez va a ser otro tiro forzado. Se está acabando el tiempo, y ahí está Vanderloo. Perlusan, consiguiendo tres puntos. Spencer va por tres, y tiene tres. Ahí está la jugada, la hizo todo. Contra Sammy Gibbons. Van hacia la esquina con Ferguson, que busca tres. Y tiene tres, sobre la chicharra. Diez puntos de ventaja para los halcones. Fraser, dos puntos para Querétaro. Y así está terminando el partido. Los halcones de Jalapa consiguen su tercer triunfo de la temporada, y lo hacen en la duela de la Arteaga, con el marcador 88-80.